Gracias, Armando, porque la verdad siempre se ha aportado muy generosamente conmigo, con los lamas y con la organización con la que colaboro, y esto es verdad, no es pelota, y un ejemplo de eso es que estoy aquí hoy. Así que gracias por lo que representas y también por lo que eres. Podría seguir con eso, pero vamos a centrarnos en el tema que nos trae, que es hablar de Milarepa, porque cuando hace un mes, tres semanas, Armando me llamó y me dice, ¿quieres? Le dije que sí, porque más o menos podía intuir, ¿y de quién me salió Milarepa? Cuando ya empecé a estudiar Milarepa, porque una cosa es saber más o menos que te suena Milarepa, pero cuando empiezas a investigar el tema y a poder preparar algo que tenga sentido en Milarepa, pues tiene otra dimensión. Entonces, os doy las gracias obviamente por venir, pido disculpas por la ignorancia del que presenta, y es literal, o sea, no es que sea metafórico. Obviamente voy a intentar decir algo que tenga consentido, he preparado algo, y obviamente si os interesa el tema del budismo tibetano, os dirigiré a maestros que realmente sepan del tema. La única diferencia conmigo, pues que llevo diez años o más, diez años en particular, con los monjes tibetanos trayéndolos a España, conviviendo con ellos, estando en sus ceremonias, y yendo al monasterio, con lo que he tenido la suerte y el buen karma de poder estar en contacto con maestros, que no es que te diga mucho, pero ya es una suerte estar con maestros, si de tener alguna iniciación, alguna relación especial con algún maestro, que de nuevo que son casualidades, he estado en enseñanzas de Dalai Lama, que no me he enterado y a lo mejor no me merezco, pero os lo cuento porque así ha sido y por justificar un poquito el que esté aquí. Y que de hecho en concreto, en julio nos vamos a la iniciación de Kalachakra, tuve la suerte de estar hace dos años con el Dalai Lama y prometí no volver nunca más, pero bueno, no se me ocurrió nada mejor para julio y dije, pues nos vamos. Es una cosa espeluznantemente sagrada y única. Y en diciembre vamos a ir a Nepal con una amiga que es tibetana, que es doctora en medicina, que habla español y que ha nacido en Nepal, es decir, no se puede pedir más cosas para ir a los sitios adecuados haciendo los rituales correspondientes, ella ha sido monja budista, vamos a ir al monasterio donde ya vamos a estar también allí durmiendo y bueno, pues es un viaje muy especial. Pero eso es un poquito por la relación que tengo. Curiosamente, si sirve de algo, hace mucho tiempo, que ya empezamos a tener más edad, hace mucho, cuando iniciaba mi búsqueda más o menos espiritual, si se puede decir, fui a un retiro de una semana, se llaman Sesshin o algo así, una semana de budismo zen, que es una semana de silencio y meditación, antes de que entrara el Vipassana, pues más o menos. Y en esa semana la verdad es que me lo pasé muy bien, no me enteré de nada, esto es así, como no podíamos hablar, pues me reía con los que estábamos comiendo, pero había una alegría interna que era muy curiosa y al final de la semana, una maestra de budismo vipassana vietnamita, de budismo vietnamita, precioso, pues sin Rafa enterarse, dijo, ¿quién quiere tomar los votos? Los votos budistas, y yo hice todo el proceso de tomar los votos budistas sin ser consciente que los estaba tomando, pero no porque estuviera nada más, es decir, que me enteré al final, diciendo, ostras, que tomo los votos budistas sin queriendo, lo digo como un nivel absolutamente involuntario, pero incluso dhármico, es decir, que no hubo una decisión consciente del Rafa que está hablando, sino algo que se abrió a la experiencia. A más, sin Rí, cuando los lamas me preguntan si soy budista, les digo que mi alma es budista, pero que Rafa no, los descoloca mucho, porque si no eres budista, no saben por qué les estás ayudando. Entonces, lo que sí les ayudo, porque sinceramente creo que el budismo es más allá de una filosofía, aunque se quede muy bien para nuestra cultura, para mí, y no estoy haciendo apología del budismo, de verdad, creo que es un camino real hacia, llamarlo como queráis, iluminación o felicidad, que de nuevo cada uno tiene un camino y hace lo que quiera, pero que va más allá de unas enseñanzas filosófico-conceptuales y sinceramente me creo que lo que dicen es verdad de la A a la Z. De nuevo, me podréis llamar crédulo, que cada uno opine lo que quiera, pero que le pongo una potencia espeluznante y una verdad espeluznante a las enseñanzas y a las prácticas que son del budismo tibetano, que es el que conozco y de otros budismos. No quiero con ello llevar la sartén hacia ningún lado, sino simplemente compartir lo que vivo. Entonces, de algún modo, los lamas se extrañan cuando digo no soy budista, pero internamente 100% absolutamente verdad de sus enseñanzas, 100% verdad de sus prácticas, mucho más allá de una mera filosofía. Pero bueno, esto es para debatir obviamente o para expresar las opiniones. Voy a hablar de Milarepa, que es a lo que hemos venido, y si puedo responder a algo, pues encantado. Y si no, bueno, también el gusto, y no es que casi le esté pasando la pelota a Rafa, pero Rafa es amigo que viene siempre con todos los monjes y lleva haciendo prácticas de budismo, pues diría muchos años. Con lo que, gracias por venir Rafa, y si realmente hay una pregunta potente, a lo mejor que Rafa sí que tiene, yo tengo Wikipedia, pero él tiene el Darmapada y el Landring, y todas esas cosas en la cabeza. Así que, gracias Rafa. Vamos a empezar con Milarepa, que es lo que corresponde. Milarepa creo que es bastante conocido dentro del budismo, pero ¿me podéis decir quién lo conoce a priori o algo así? ¿Quién le suena o quién no le suena o no? ¿Un poquito? ¿Un poco? ¿Un poquito más o menos? Es curioso porque en nuestra cultura es poquito conocido, sin embargo es una de las máximas figuras del budismo tibetano y equivalente, y de nuevo sin querer molestar a ninguna tradición, yo diría a San Francisco de Asís, a Santa Teresa de Jesús y a otros santos equivalentes del mayor nivel que podemos encontrar a otras tradiciones, incluso diría a Rumi en el sufismo. ¿Por qué? Porque es una persona que logra la iluminación en una vida. Es el primer tibetano que lo hace. Además, pasa de matar con 22 años creo a 35 familiares. Esto es su vida. O sea, con 35 años, por una venganza familiar, mata a toda la familia que le había estado haciendo maldades a su hermana y a su madre porque los habían dejado en un estado básicamente de esclavitud. Entonces la madre le dice, tienes que vengarte. Y el tío que es un buen hijo, aprende magia negra básicamente y en una reunión familiar los mata a todos. Se arrepiente e inicia un camino de espiritualidad verdadera. Y en ese camino le pasa de todo, pero él se mantiene perseverante y alcanza el más grado alto de iluminación que hay, que ahora no recuerdo el nombre, pero está escrito y luego se convierte en un maestro errante. Es decir, pasa de libros, pasa de todo diciendo, señores, que la realidad está aquí ahora y que a Dios hay que verlo en todas las, como budista no habla de Dios, pero ¿qué es aquí? Entonces dice, no hay que leer, que todo esto obviamente dice, primero hay que leer y luego hay que entender y hay que practicar, pero que la verdad no está en los libros. Incluso dice que leer sobre meditación es como ver un río que tiene mucha agua y no beberlo. Y nosotros que estamos en una cultura muy intelectual, pues nos encanta leer, pero lo de meditar es que nos cuesta. Estoy hablando de Rafa, no estoy hablando de nadie. Entonces, si meditáis, eso es una diferencia infinita. Entonces, Milarepa, un personaje histórico de un nivel espeluznante a nivel espiritual, que de hecho está en la base de uno de los linajes del budismo tibetano, que es el Karyu, el Karmapa. ¿Sabéis quién es el Karmapa? Hay cuatro grandes linajes en el budismo tibetano. El más conocido es el Dalai Lama. El segundo puede ser el Karmapa, luego veremos una imagen de él. El tercero es el Sakyatrinsin de los Kakyu. El anterior es de los Sakyatrinsin, porque es de los Sakyatrinsin. A propósito, Sakyatrinsin, que es el líder espiritual del linaje Sakyatrinsin, y a nivel, creo que espiritual, es la segunda figura espiritual en el budismo tibetano y líder de un linaje, viene a Madrid por primera vez el 24 y 25 de mayo de este mes. Realmente os animo a que si tenéis una mínima inquietud espiritual, vayáis a las enseñanzas que va a hacer, porque él es un maestro verdadero, se supone que realizado, que está haciendo unas prácticas y unas transmisiones de iniciaciones potentes. Son baratas y, de nuevo, esto no es publicidad. Esto es informaros de maestros que dentro del linaje del budismo, y en concreto del budismo tibetano, van a estar por Madrid. La primera vez que viene, una persona que es el segundo en el budismo tibetano. Lo podéis ver en internet, Sakyatrinsin, Sakyatrinsin Madrid está ahí. Y eso es absolutamente recomendado. Y lo digo porque tuve la suerte de conocerlo en India. Estuve, esto es, voy mezclando historias un poquito para darle un poquito de algo. Estuve hace unos años en India, secuestrado por un monje tibetano amigo, más o menos, porque teníamos que conseguir un pasaporte para un grupo de lamas. Y básicamente, no me lo dijo, pero dije, hasta que no tengamos el visado, tú de aquí no sales. Y dije, bueno, pues si no hay nada mejor que hacer y esto es bueno, pues me quedo aquí en el barrio tibetano de Delhi. En los fines de semana me tenía entretenido llevándome a sus maestros, para que no me muriera el fin de semana de aburrimiento. Durante la semana íbamos a la embajada española, que pasaban de nosotros, y ahí íbamos haciendo tiempo. La embajada esperando a que yo me volviera a España, y yo esperando que la embajada nos diera el visado. Y en medio, pues el lama me entretenía llevándome por India. Yo no estaba de muy buen carácter, porque eso es una desgracia para el que habla, pero en uno de esos fines de semana me llevó a Daradun y dio la casualidad de que Saki Atrizin estaba haciendo una ceremonia, un ritual tántrico de primer nivel. Yo estaba con una vergüenza, que te pasas, pero el lama que no se cortaba nada dijo, a este señor que nos tiene que ayudar, dele su bendición. Y yo, como, imaginaos un turista de verdad, total, y yo diciendo, por favor, que soy un turista, que paso con 200 monjes allí haciendo un ritual tántrico espectacular. Y tuve la suerte kármica de que fui bendecido por el señor este, que en ese momento no sentí nada. Pero después, en estados meditativos, de pronto se abrió esa experiencia a unos niveles que no me podía ni imaginar. Y por eso os digo que este señor está representando un linaje en la tradición. Lo que veis allí, que no se ve... Esto es un poquito de morbo. ¿Sabéis lo que puede ser? Osu. Es un cráneo, y es verdad, y debería hacerlo con todo el respeto del mundo. Es un cráneo tibetano, que encontré además en ese viaje, que está con plata, porque esta era la tradición tibetana que tenían los maestros de comer la comida aquí por la impermanencia. En Milarepa tiene un cráneo en la mano izquierda. O sea, eso no es una cosita, es un cráneo. Entonces, representa la impermanencia. Los tibetanos no se andan con chiquitas, no es una cuestión filosófica, es una cuestión vital. Es decir, y Milarepa literalmente dice, antes de nacer no había nada, mientras vives todo cambia y después otra vez nada. Y si esto realmente lo interiorizáramos, nuestra vida sería muy diferente, y nuestra sociedad, obviamente. Entonces, mucho respeto, pero... Entonces, en la iniciación de... en el trabajo iniciático que estaba haciendo Saki Atrinzin, tenían un kapali, que es este nombre, lleno de alcohol, porque es lo que se usa, de un vino, y se hace una invocación a las deidades, y es parecido a los rituales que hacemos en otras culturas. Así que, pues aquí está el señor tibetano presente. Entonces, Milarepa. Santo, yogui, maestro, ejemplo de vida de primer nivel. Vive en el siglo XI, o en el siglo... creo que es en 1042, más o menos, dependiendo si es el siglo XI. He comentado a grandes rasgos, es una persona que logra iluminarse en una sola vida. En el budismo se dice que el Buda actual, que es el Sakyamuni Buda, que en el siglo, no sé si es en el 500 antes de Cristo, más o menos, 550, dicen que literalmente tardó 500 vidas en alcanzar la iluminación completa, que al final la logró como Buda en la historia que conocemos. Obviamente, Milarepa, también en otras vidas había hecho méritos, los que correspondieran, pero logra una iluminación completa en una vida, que eso es algo muy especial, y que también el budismo tántrico vajrayana dice que es posible hacerlo, siguiendo sus prácticas. Por favor, esto no es vender ningún linaje, simplemente está escrito dentro de la propuesta que hace el budismo vajrayana tibetano o el budismo mahayana, que es posible la iluminación. Es posible la iluminación si te pones a hacer el trabajo interior diario 24 horas. 24 horas, o sea, son literalmente día a día. O sea, el estar andando y estar haciendo tu práctica espiritual sea lo que quisiera, estar hablando y hacer tu práctica espiritual, y eso no da tiempo ni para televisión, ni para coche, ni para trabajo, ni para nada, básicamente, ni para enfados, ni para nada. Entonces, a grandes rasgos, deciros eso, que era un yogui, porque en esa época él recibe su linaje de maestros hindúes. El budismo tibetano está muy relacionado con el budismo indio, porque el budismo nace en la India, y los maestros que van al Tíbet son indios. Y este es el primer tibetano que recibe la transmisión de otro tibetano, pero su maestro anterior era indio. Es decir, hay una tradición de un linaje del budismo indio hacia el Tíbet, que lo recogen, perdón. ¿Ahora que el mara no era indio? Pues puede ser, no lo sé. Es que todos los grandes maestros del budismo inicial eran indios. O sea, Buda Sakyamuni era nepalí indio y todos sus discípulos, es una frontera que no existe entre Nepal e India. Y el budismo se desarrolla en las faldas del Himalaya, pero de este lado. Luego se va hacia Tíbet y se desarrolla por todo el continente. Pero realmente el budismo, los hindúes que siguen la religión hindú son unos cachondos, perdonad la expresión, y lo que dicen es que el Buda es un avatar de Vishnu. Lo incorporan en su mundo. Dicen, no, Buda realmente es un iluminado. Lo que pasa es que dentro del hinduismo es un avatar nuestro más. O sea, reconocen el budismo como una rama más suya. Y los hinduistas se quedan tan tranquilos. Entonces, desde el punto de vista hindú, Buda es un avatar, es una encarnación de Vishnu. Los budistas podrían decir otra cosa, pero es la convergencia. De hecho, el budismo tiene mucho de hinduismo renovado. Y son todos hindúes, o sea, todos los maestros tradicionales son hindúes. Algo muy importante de Milarepa también es que Milarepa no funda ninguna orden, ni funda ningún monasterio, ni nada de eso. Es decir, es una asceta con todas las de la ley. Él se tira 12 años meditando en una cueva. Y antes de los 12 años tiene una parte de su vida muy interesante, que supongo que comentaré, que es que se tira, no recuerdo ahora el número de años exactos, pero es como en las películas con el maestro, básicamente dándole patadas al maestro. Él pidiéndole enseñanza al maestro y el maestro tratándolo como un por diosero. Internamente el maestro lo quería, porque eso se ve en el libro, pero externamente lo hacía rabiar, sufrir, morir, enfermar, quitarle todo el orgullo y lo trataba a patadas, literalmente a patadas, con el dolor del corazón del maestro, pero para que el otro perdiera toda su identidad, todo su orgullo y todo su ego. Y se tira, es que no recuerdo cuántos años, si son 3 años o 6 años, pero en un estado de implorándole al maestro, 9 años, implorándole al maestro que le dé enseñanzas, implorándole y haciendo todas las cosas que se le ocurren, de acuerdo con la mujer del maestro, porque tenía tanta compasión del estudiante, que era buenísimo, que se puso de parte del estudiante y el maestro en sus 13 tenía que poner firme a su mujer y al estudiante, pero lo ponía firme dentro de un contexto que nadie sabía que era para que aquello se desarrollara más, pero la pobre mujer lo que aguantó y le daba de todo al pobre estudiante y no había manera de convencerlo, hasta que al final ya dice, vale, ya has pasado las pruebas, pero es que lo llega a medio matar, le hace construir, no sé si 3, 4 o 6 casas, o sea, le hizo… Torres de piedra, Torres de piedra, o sea, es llevarlo al límite físico y moral, en el sentido de que pierda todo el orgullo y todo el sentido de lo que corresponda, porque le decía, hazme esta casa y el otro venga, sí, pero cuando llega, él le dice, no, es que estaba borracho porque el maestro bebía y era iracundo, o sea, el maestro era una cosa rarísima, pero sin embargo era el mejor maestro, o sea, todos los otros maestros le respetaban como el mejor maestro, y luego la ira, él decía, no, es que mi ira no viene de la del hombre normal, viene mi ira, viene de otro espacio y era una ira un poco como teatral, por decirlo de algún modo, entonces le hacía construir las casas y cuando tenía la casa medio construida le decía, no, es que cuando te lo dije estaba borracho y no era lo que quería, así que hazme otra, pero esto se lo hace durante 9 años y él acaba con llagas, con enfermedad, con pústulas, con de todo, muerto literalmente, muerto, que creo que es un simbolismo también de la muerte de todo. Y el maestro lo medio reanimaba, depende de la versión que tengas, pues te ves esas versiones o no. Entonces es un señor que después de estar los 9 años con el maestro, se tira 12 años en meditación en la cueva, en los Himalayas, cubierto de una túnica de algodón, o sea, estar en los Himalayas sin comer, porque dicen que solo comía ortigas, y yo me lo creo casi a pies juntillos, porque tampoco podía comer mucho más, literalmente, y que el cuerpo se le pone verde y que el tío aguanta las temperaturas que corresponden allí, pues habla mucho también del trabajo que hacía, y esto es importante. Él sigue un linaje que son los 6 yogas de Naropa, son los 6 yogas de Naropa, si no me... Entonces, si queréis buscar eso es importante, porque es un linaje que luego se ha desarrollado en la línea Kagyu, en el Karmapa, y uno de los yogas... ¿El yoga de Naropa? Entonces, uno de los yogas es el yoga del calor interno, que es el trabajo con las energías. Hay otro con los sueños, luego os lo pongo si queréis, pero son yogas avanzados también. Y él era capaz de estar en meditación, generando calor interno, prácticamente sin comer, y cuando dormía le aparecían las dakinis, esto es muy divertido, que le daban información y le daban iniciaciones. Las dakinis es un concepto que en nuestra cultura no existe, pero que en el budismo tibetano sí existe, que es como diosas o... ¿Venían como las hadas? Hadas, hadas, diosas, que pueden ser buenas, malas o regulares, pero que si no eres el guerrero adecuado o el estudiante adecuado, te llevan por el mal camino. Pero si eres el adecuado y pasan las pruebas, te enseñan. Pero él tenía conexión con los mundos internos, literalmente, y esto está escrito tanto en sueños como que le venían a hablar. Entonces, hay todo un tema de mística, que visto desde un punto de vista de nuestra cultura más occidental, se dicen, bueno, esto es como una novela de aventuras. Yo literalmente me creo que esto le pasaba a él, que luego puede estar más o menos novelado, pero que están hablando de experiencias internas reales, de este señor conteniendo revelaciones y pruebas internas también. Bueno, pues era eso, que todo esto que hay por ahí, estoy hablando de ello. Y él hace también mucho hincapié en la importancia de renunciar al mundo. Hay otras escuelas que no proponen esto, dicen vivir en medio del mundo, que se puede, porque hay otras escuelas que además están de moda en nuestra cultura ahora, decir, no hace falta renunciar a nada, vive aquí y apáñate, que también es correcto. Pero Milarepa es 100%, dice, no, renuncia al mundo. O sea, ni amigos, ni familia, ni pareja, ni posesiones, ni nada, lo dice literalmente. O sea, y tiene frases muy, muy fuertes, que no las he copiado para no herir susceptibilidades y no ponernos. A propósito, hay dos libros de Milarepa, que al que le interese los puede buscar en internet, y por eso es conocido. Uno es su autobiografía, porque su discípulo le pide, maestro, ¿cómo es que te has iluminado? Y el tío cuenta su autobiografía. Y el otro es lo que se llaman las 100.000 canciones o los 100.000 cantos de Milarepa, que son sus enseñanzas, porque él estaba tan conectado que él hablaba en canciones, en verso, como Rumi. Rumi decía, si recordáis las enseñanzas de Rumi, en un momento determinado le dicen, Rumi, que tienes que irte a orar, que son las 12, y es el canto de la oración musulmana que corresponde. Le dice Rumi a sus alumnos, iros vosotros, que yo ya estoy rezando. Y el tío estaba bailando. Dicen, te van a cortar el cuello, que en este momento de oración no se baila. El tío estaba en éxtasis, dice, Dios está en mí, ¿a dónde voy a ir si ya está? Pero obviamente, dependiendo del contexto, eso lo puedes decir o no. Pero a Milarepa le pasaba lo mismo. Es decir, estaba en un estado de conexión permanente, en lo que su verdad no era suya, salía en forma de canción, en forma de verso, mucho más allá de cualquier pensamiento. Bueno, a grandes rasgos, me estoy saltando un poquito entre la vida y la obra. Me gustaría comentar la tradición a la que pertenece, que lo estoy comentando. Estoy saltando un poquito entre esos tres conceptos. La tradición en la que él está, que es un budismo, quiero hacer una pequeña introducción. Un poco más de su vida, un poco de su obra, y bueno, lo que dé tiempo. Algunas frases, si podemos. Lo que he hecho ahora, pero comentarlo. Si se ve a grandes rasgos, ¡ay, se me ha olvidado una cosa! ¿Veis las hojas de atrás? Las hojas de atrás son las hojas del árbol del Bodhi, que es donde Buda se ilumina. Es muy importante dentro del budismo tibetano la forma del árbol del Bodhi, la hoja del Bodhi, por eso está la representación del árbol. Yo, de hecho, tengo algunas y quería haberlas traído también simbólicamente, pero la cabeza se me olvidó. Forma parte de un linaje que es budista, que más o menos lo genera en esta era el Buda histórico, aunque hay otros Budas, no sé si este es el quinto Buda, o el cuarto Buda, o el octavo Buda, esto ya es más complejo. El Buda histórico inicia el budismo en el año 500 a.C. en Bodhgaya, en la zona entre India y Nepal, se ilumina y se inicia el budismo inicial que se llama Theravada, que es un budismo que hace hincapié en la meditación y en la iluminación personal, que es el que hay en el sudeste asiático. En el siglo I, IV, V, más o menos, empieza un budismo nuevo, renovado, que se llama Mahayana, que es un budismo que hace más hincapié en la compasión. Es decir, el budismo inicial dice, bueno, vamos a trabajar para iluminarte, medita y sé buena gente, sigue los preceptos. En el budismo, en el siglo I, II, III, IV, V, empiezan unas corrientes del budismo y dicen, no, es muy importante ayudar a los demás. Todo esto está, obviamente, sin paralelo, pero es el énfasis. Es decir, el énfasis no es tanto en el yo, sino en el otro. Se entiende que ya hay una ruptura de yo, 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 y es al otro, al nosotros, cuando en el fondo el budismo lo que dice es, bueno, el yo no existe, con lo que si empiezas con el nosotros, ya estás trabajando, y si llegas a meditar, llegas a la verdad final, que es la vacuidad. Y el pensar en el otro activa el amor y la compasión. Esto es una filosofía práctica, es decir, ayuda, y vas a abrir, vas a tener mejor rollo con la gente y además vas a abrir el corazón, que es lo más fácil y cuando tengas un poquito más de trabajo interior, te vas a dar cuenta de la verdad, de que no hay yo. Esto es fácil de decir y esto es más o menos una de las propuestas del budismo. Así que en el siglo IV o V aparece el budismo Mahayana, que tiene esa propuesta. Ayudemos a los demás y hagamos el trabajo interior y sigamos ese enfoque. Y en el siglo VII o VIII aparece un budismo que además es un budismo tántrico, que ya tiene que ver con iniciaciones, con rituales, con maestros. Es una mezcla de budismo y magia de los Himalayas y muchas más cosas que también te propone la iluminación en una vida y que, de nuevo, no estoy haciendo énfasis en ello, pero es que es el linaje de Milarepa, básicamente. Y es el budismo que se introduce también en el Tíbet, que es Mahayana y Vajrayana. Sin ser... Tiene muchos detalles y, de nuevo, si alguien luego pregunta intentaremos explicarlo, pero son detalles a lo mejor delicados. Lo que es muy interesante es hablar de la figura de Padmasambhava, porque sería tan interesante como la de Milarepa o más. Padmasambhava, lo que pasa es que cae en el ámbito ya del ámbito mítico, porque hay gente que yo he leído que dicen que llegó a vivir 900 años. Se entiende, ya es una figura mítica. Milarepa es histórico, literal, con dos libros que pueden ya tener muchas cosas, pero Padmasambhava es un maestro hindú, de nuevo, que va al Tíbet y vence a todos los demonios del Tíbet y los convierte en Budas protectores de la verdad espiritual. Y, aparte de eso, por lo visto, creo que se tiraba todo el día bebiendo cerveza y yéndose de juerga. Y, aparte, tenía un montón de poderes. Es decir, es una figura muy rara. Padmasambhava quiere decir nacido de un loto, que se le considera como a un segundo Buda, pero es una figura mítica, no se tiene referencias. Aunque hay sitios históricos, pero no hay una enseñanza escrita que yo sepa de él. Pero sí se supone que hay mucha gente que recibe enseñanzas de él en otros mundos. O sea, y que ha dejado enseñanzas. Es importante. Si alguien quiere aprender sobre el budismo tibetano, un libro precioso, si no lo habéis leído, re súper recomendado, el libro tibetano de la vida y de la muerte. El libro original es de un señor que dice que o se lo dicta Padmasambhava o que lo encuentra escrito en algún lado perdido. Depende ya de la versión que quieras coger. Los tibetanos, hay una tradición en el Tíbet de gente que en estados ampliados de conciencia, meditaciones muy profundas, reciben enseñanzas completas. Y no se las inventan ellos, las reciben. Bueno, esto es también para más detalle. Entonces, el libro tibetano de los vidos de la vida y de la muerte, el libro tibetano de la muerte, que es el Bardo Todol, el original, es de una persona que en el siglo, no recuerdo ahora, doce, por decir algo, recibe o reencuentra estas enseñanzas de Padmasambhava sobre la muerte, que es súper, súper interesante. Y hace 30 o 40 años, un maestro budista actual escribe un libro basado en eso, que es el libro tibetano de la vida y la muerte, que es Shoggyal Rinpoche, que es un libro precioso y de nuevo adecuado para todos, muy fácil de leer. Yo me había tirado 10 años o 20 años sin leerlo, pensando que era un ladrillo, y luego lo lees y es un libro que se deja leer muy, muy bien. Entonces, Padmasambhava lleva el budismo al Tíbet en este año, luego hay un periodo de unos 300, 400 o 250 años, 300 años, en los que se pierde el budismo por temas internos, que los reyes persiguen al budismo y en la época en la que nace Milarepa se vuelve a instaurar el budismo ya hasta la fecha que conocemos y luego ya toda la historia que ha habido actual. Entonces, lo interesante es que Milarepa de él nace la escuela del Karmapa, que es este señor, no sé si se ve muy bien, pero que es el 17º Karmapa y de una escuela posterior que sale de las anteriores nace la escuela Gelupa ya en el siglo XIV o XV y es el Dalai Lama. Para que sepáis, el Karmapa es el 17 Karmapa y el Dalai Lama es el 14 Dalai Lama. Estas personas inician un linaje que hasta ahora no era conocido, que es que es el mismo espíritu que lleva reencarnándose 14 y 17 veces y siendo reconocido. sabemos lo de los niños que reconocen los tulkus, pues el Karmapa es el 17, el Dalai Lama es el 14. Se supone que el mismo espíritu, no la misma persona, el mismo espíritu que se encarnó en el primer Dalai Lama es el mismo que está ahora presente en el 14 Dalai Lama y lo interesante es que el Karmapa que es el 17 es el primero que lo hace, el Dalai Lama es después aunque sea más conocido y es del linaje de Milarepa. ¿Has afirmado que Padmasambhava estaba el budismo con la magia himalayica? ¿Te refieres a un poco? Sí, Padmasambhava era un gran mago y justo en esa época es que se produce la unión del... Es que Padmasambhava es como un mito, como un arquetipo que ahí cabe todo. En el Tíbet antes de que entre el budismo está el Bon que es la tradición la tradición chamánica nativa del Tíbet y el budismo a unirse con el Bon se crea el budismo tibetano ya dándole más pie a la magia o dándole menos pie a la magia y no sé si Padmasambhava en ese caso lo une, no recuerdo literalmente si lo hace. Pero vamos, que de hecho dicen que el budismo Vajrayana es una combinación del budismo original y el Bon tibetano. También esto es para detalles y para opiniones. Lo interesante es que Milarepa sin quererlo da lugar a una de las escuelas más importantes sin quererlo porque él no funda ninguna escuela. Él dice señores que aquí ni escuelas ni libros ni nada a meditar y a hacerle el trabajo interior. Pero sin embargo después en base a sus enseñanzas la escuela Karma Kagyu que es el Karmapa y es una de las más importantes genera todo un linaje de budismo muy muy importante que está presente y que se podía comentar. Este es el señor que viene a Madrid a final de mes. Entonces, a grandes rasgos esto es el contexto histórico y cultural en el que se mueve Milarepa de un budismo que llega al Tíbet una segunda llegada y un inicio de un budismo Mahayana y Bahrayana. No me voy a extender en el budismo por Asia porque bueno, si alguien quiere luego detalles o no corresponde pero bueno, es lo que hemos comentado antes, el budismo nace esto que es India frontera con Nepal y todos los desarrollos de las distintas escuelas se dan aquí que se desarrollan luego por todos lados que esta parte se pierde y todo esto se ha mantenido porque en India el budismo se pierde en un momento determinado yo creo que cuando llegan los musulmanes básicamente pero no tengo una referencia histórica exacta del tema. No voy a entrar en más detalle en esto ni en esto quería comentaros o presentaros a grandes rasgos dónde vivía Milarepa no sé si se ve pero eso es un valle tibetano con montañas altas y un valle pues muy desértico me gustaría enseñar algunas imágenes para que veáis la sensación de que es estar en los Himalayas con nieve y sin mucho más recursos o sea es que debe ser muy parecido a lo que hay ahora a ver si lo tenemos es que no se ve no sé si se ve muy bien ¿se intuyen las montañas? bueno pues imaginaos esto debía ser lo mismo hace 600 años o 900 años que ahora del 1100 ese es el Anapurna pues debía estar igual o sea el verde y los Yaks de verdad debía ser estas fotos son obviamente actuales pero no creo que la vida haya cambiado mucho o sea Milarepa iba por allí pero en vez de vestido con una túnica de algodón y cantando pero vamos igual paisajes de este tipo esto es ahora hace 900 años pues supongo que sería lo mismo me cuesta trabajo pensar en algo menos desarrollado todavía interesantemente hay lagos muy espectaculares en Tíbet que son lagos sagrados paseos de este tipo bueno unas tiendas más de tipo ya mongol y por ahí pues eso nieve y montañas y esto es interesante yo voy a parar aquí bueno esto es que no sé si se ve muy bien pero esto es un mapa antiguo del Tíbet que representa como a una diablesa dormida que es lo que Padmasambaba venció y puso monasterios en todas las articulaciones de las simbólicas geográficamente del Tíbet para consagrar el Tíbet como tierra sagrada antes con el con el chamanismo y por decirlo de algún modo era una tierra de espíritus y de demonios y Padmasambaba lo que hace es conectarla ya con el camino espiritual y eso es muy bonito porque ahí están todos los monasterios centrales y es una imagen muy bonita una imagen típica de toda la zona himaláyica son las banderas tibetanas que no sé si estaban ya en la época de Milarepa eso tendríamos que ver si Milarepa se dedicaba a ver estas banderas o no lo que sí es interesante eso son banderas de oración esos son tibetanos haciendo el camino habéis visto en los vídeos cuando están dando tres pasos y tumbándose y avanzando ahí hay algo que a veces se nos olvida y es que en el budismo tibetano y en cualquier camino espiritual hay una práctica que es la meditación que es la central pero dentro de la meditación hay unas prácticas que son prácticas de purificación mental que son fundamentales para avanzar y porque es una manera de decirlo y eso lo dice Sivananda y lo dicen todos los grandes maestros hay una parte que es meditar para enfocar la mente otra parte para alcanzar la intuición y la presencia mayor pero hay un montón de prácticas centrales que son para purificar todos nuestros apegos y todas nuestras negatividades y todos nuestros bloqueos y la primera la primera práctica la práctica más importante en su cultura es la de las prostraciones estos están haciendo cientos o miles de kilómetros andando tres pasos haciendo un mantra y orando para purificar el cuerpo purificar la mente para que luego todo el trabajo espiritual tenga fruto es una manera de hacerlo simplificado pero esto es real y seguro que en la época de Milarepa iban haciéndolo así he puesto estas fotos porque esto es un cementerio tradicional budista veis los cuervos que nos llaman mucho la atención los los cóndores los los buitres sabéis que en el Tíbet se cortan los cadáveres y se dan de alimento a los buitres estos son fotos reales supongo que esta práctica era la misma que había en tiempos de Milarepa un montón de buitres este señor que está eso es un cadáver de un señor y este es el señor que está encargado ahora de cortarlo y de aquí se está haciendo la oración para el difundo y también invocando llamando a los buitres para para que todo vaya bien y ahí no se ve bien pero el cuerpo ya está comido voy a parar ahí lo que es un poquito pues era por por hacer un poquito de meternos en lo que podía ver y vivir Milarepa para que no fuera solo conceptual entonces vamos a entrar a grandes rasgos en su vida aunque la ha presentado ya un poquito pero y es muy interesante porque a veces lo dividen en esas tres partes sus crímenes sus pruebas y su nirvana es que realmente mató a 35 personas que luego estuvo nueve años pidiéndole a su maestro que le enseñara y que después después de todo eso con gran voluntad en todos los momentos hizo todo lo que correspondía para alcanzar las cortas más altas de la iluminación que incluyó estar 12 años en una cueva meditando día y noche prácticamente de un modo ininterrumpido recordaros que están los dos libros los dos libros que están en pdf y que su libro de biografía lo describe de la a la zeta y es un libro muy bonito de leer no muy pesado lo que a veces hace un poquito pesado porque empieza a describir pues que si le daba la patada al maestro que luego la esposa del maestro le lloraba sabes es toda la historia pues novelada pero súper interesante que es en el año 1000 que estamos en la zona entre Tíbet y Nepal interesante también que Milarepa su familia según dice y esto lo decía el Dalai Lama es del linaje del águila el águila representa el espíritu y bueno él tiene ese linaje dentro es más complejo y hay mucho más detalle en la información que hay pero bueno interesantemente su autobiografía porque es una autobiografía que él cuenta la historia de su vida a sus alumnos se la pide un alumno suyo diciendo el maestro ya que eres nuestro maestro dinos cómo has llegado a dónde has llegado y además el alumno se lo pide porque tiene un sueño la noche anterior en la que ahora no recuerdo el detalle le dice tienes que preguntarle la vida a tu maestro para que te la cuente porque te va a servir mucho es decir en esto en la vida de Milarepa tanto en la vida como en los libros los sueños y la información recibida en los sueños está presente en todos los capítulos y en toda la vida de Milarepa tanto del maestro que recibe la información de que le va a venir un alumno a través del sueño la esposa del maestro también recibe la información él en distintos momentos recibe información en sueños es decir todo el trabajo con los sueños que forma parte de su trabajo espiritual también está ahí descrita y eso es muy interesante y os animo a trabajar también con el yoga de los sueños que hay libros preciosos muy muy claros en el budismo tibetano hay dos libros que están traducidos al castellano y que si buscáis un poquito los encontráis en pdf que se llaman el yoga de los sueños ahora los tengo a disposición de lo que queréis ahora no recuerdo cuál es el autor es Rafa luego os acordaremos nos acordaremos luego pero el trabajo con los sueños sin ser fácil es un trabajo muy interesante porque te permite trabajar las ocho horas en las que estás durmiendo es un yoga avanzado hay que empezar en la consciencia de ahora pero si alguno de vosotros tiene interés o una cierta facilidad el trabajo con los sueños desde un punto de vista espiritual es precioso importantísimo y espectacular y se me había olvidado comentar que el quinto karmapa en el linaje de Milarepa se ilumina completamente a los 50 años con el yoga de los sueños habiendo sido reconocido desde los 5 años como una gran encarnación y teniendo todo el trabajo espiritual pero él reconoce que a los 50 años alcanza la iluminación completa con el yoga de los sueños súper bonito entonces bueno esto más o menos lo hemos comentado y lo interesante en la vida de Milarepa es que entras en un mundo mágico místico arquetípico que no sabes si es verdad si es mentira si es real si el sueño pasa si no pasa si las daquinis te están hablando si muere construyendo la casa que es algo que me gustaría transmitir que no sé si puedo transmitir pero que es muy bonito y si leéis algún libro tibetano como el que he comentado antes del libro tibetano de la vida y la muerte descubres que en el Tíbet se vivía esta realidad porque era un país que durante mil años habían estado conectados con una espiritualidad muy personal muy social y muy grupal era un país en que todas las rocas eran la expresión de una divinidad de un Buda que había ahí que había una cueva y había vivido un santo ahí que hay un cementerio de la gente y tiene su conversación y te vas a meditar allí que es un espacio y una sociedad cubierta y llena de espiritualidad de misterio de magia y que eso se vivía en todas las familias de nuevo no estoy haciendo apología del Tíbet estoy intentando como conectar con un mundo que es muy distinto al que nosotros vivimos en lo que se podía que te podían hacer un hijo y ser la encarnación del siguiente Dalai Lama que resulta que el niño resulta que es el Dalai Lama esta historia se cuenta de muchos de muchos karmapas porque el karmapa es el único que escribe donde va a renacer que no es tan fácil pero es el único que dice y yo voy a renacer en este sitio el último karmapa que de hecho hubo un lío con él es cuando nace su familia hay una serie de señales que reconocen que es algo especial y creo que cuando tiene no sé si son seis o siete años le dice a sus padres papás tenemos que irnos al valle de al lado porque son pastores nómadas porque dentro de una semana van a venir unos monjes a por mí esto es histórico y entonces pues y cuentan más detalles son gente que nace con un grado de consciencia muy alto entonces a grande rasgo volviendo a Milarepa Milarepa nace en una familia más o menos próspera entre Tíbet y Nepal pero su padre a los siete años muere y esa es la historia triste de su vida y también arquetípica personalmente diría que la vida de Milarepa representa una vida personal pero al mismo tiempo una vida arquetípica como puede representar la vida de Buda la vida de Cristo que no son vidas personales son vidas que están representando verdades cósmicas me explico en lo que quiero decir o sea Milarepa a los siete años su padre muere y la herencia se la dan al tío para que la cuide y el tío lo que dice la herencia es mía y se acabó la historia es decir hay una una desheración convierte en esclavos a su madre a su hermana y a él y su madre le dice somos esclavos y tú tienes que ir a recuperar la familia y a vengar el mal que se nos ha hecho con lo que él cuando tiene 12 15 o lo que sea años se va al valle de al lado con un chamán bon tradicional aprende magia negra y en la primera ocasión que tiene mata a todos los que pilla el tío era capaz de producir granizo y todas las plagas del mundo o sea que es arquetípico la familia celebrando una boda y el otro en venganza invocando a las fuerzas de la naturaleza y cargándose a la familia y lo curioso es que luego cuando encuentra a su maestro que es Marpa el maestro en la última traducción que he leído le llamaba a su maestro sin hacerle caso cuando le daba patadas le llamaba gran mago le daba una patada le decía tú gran mago y el otro por ahí tirado por el suelo entonces sin le quizás le reconocían unos podercillos pero vamos como de y todo esto se puede leer también con muchas connotaciones como el budismo va más allá del chamanismo bon por ejemplo se puede interpretar así pero era durante nueve años lo llamaba el gran mago y le daban de patadas y lo tenían como era era la gran promesa era la gran promesa pero no le podían decir nada entonces bueno y más o menos es eso eso es su historia una vez que mata sus 35 parientes no sé si se alegra o no se alegra pero se da cuenta de la burrada que ha hecho y se arrepiente total el caso es que empieza una búsqueda de un maestro dice soy malo además le lo dice me he matado toda la familia soy más malo que la quina tengo un karma que te pasas porque el concepto del karma es centrar en el budismo y el karma lo que has hecho lo pagas no es que vayas a morir 35 veces pero ese karma está ahí y no es un concepto es una vivencia que te la puedes creer o no no es que sea directo en ese sentido pero has creado unas condiciones malísimas para tu desarrollo espiritual matando a 35 personas entonces con lo que él lleno de arrepentimiento busca un maestro en el que pueda desarrollarse y dice pero es que no soy nadie soy un asesino y no me quiere nadie entonces se encuentra con su maestro que ahora no recuerdo pero tiene todas las connotaciones también de que pasa por delante está borracho no sabe que es el maestro como en las películas pero de verdad y al día siguiente vuelve y resulta que cuando llega era el que se había encontrado en el camino el maestro había tenido un sueño ya con él pero no se lo dice la esposa había tenido un sueño con él y durante nueve años se dedica a darle patadas y a matarlo para que el alumno vaya limpiando a lo mejor su karma o moriendo en la personalidad porque el alumno desde el principio tiene buena voluntad y tiene buena intención o sea en ningún momento duda de su maestro pero el maestro es que lo somete a pruebas absolutamente vejatorias así que vamos un poquito a su le entran los remordimientos y lo que se llama esta época es la época de las pruebas de la purificación de las pruebas en esto no se habla mucho en nuestra cultura pero en todas las culturas iniciáticas el trabajo del alumno tiene que pasar por pruebas de muerte y renacimiento voluntarias involuntarias o vitales o como las llamemos y esto forma parte de todas las tradiciones esotéricas aquí se pone de una manera explícita en que el maestro la hace putada si lo pone en la casa con el simbolismo de construir una casa de derrumbarla de enfermar de no darle la iniciación pero es interesante y os propongo que busquéis todo el tema de las pruebas que eso está muy desarrollado en la masonería y en otros sitios esotéricos o sea en el tema de las iniciaciones a los elementos y eso se ve en las películas de aventuras de un modo de película pero están representando procesos arquetípicos de muerte renacimiento todo el tema de las pruebas y de la purificación forman parte del camino y si no pasas las pruebas pues ahí te quedas las mismas daquinis que son las diosas las hadas y iban a probarlo aparecían y decían a ver ¿quién eres? ¿qué quieres? ¿por qué vienes aquí? y el otro pues respondía más o menos bien pero si no pues ala como en las películas a la siguiente jugada así que hace todo el tema que estamos comentando de construir las casas de morir hasta que al final lo acepta como discípulo y le da las iniciaciones que era lo que él pedía porque en el budismo tántrico Mahayana lo que es importante es uno encontrar un maestro y dos que te dé una iniciación en la que te está conectando y activando tu poder espiritual de nuevo esto es muy discutible pero en este camino es central un maestro que te transmita el linaje verdadero y que te abra al trabajo interno o te lo facilite le da las iniciaciones se pone a meditar creo que durante tres años o algo así con el mismo maestro hay muchos más detalles y es muy interesante leerlo y hay un sueño en lo que ya le indica que ya puede dejar al maestro y ponerse a meditar solo va a despedirse de su madre tiene otro sueño en lo que le dicen tienes que seguir hasta acabarlo y él se compromete y dice pues venga me voy a una cueva y hasta que acabe ahí hay muchos hechos milagrosos el maestro va a ayudarle incluso hay un montón de historias muy bonitas y la verdad es que al final logra una eliminación completa y hay una frase que no sé si la puedo encontrar ahora en la que él dice que sintió como el cuerpo le desaparecía y como era capaz de volar fuera del cuerpo no como una entelequia sino como una experiencia real de que estaba libre de las ataduras corporales en internet hay algunos vídeos preciosos del desarrollo de la mente con el elefante y el mono y se presenta eso os lo digo por si buscáis por ahí hay un vídeo muy bonito que de hecho lo tengo pero es interesante de nuevo esto tiene muchos más detalles lo que quiero comentar también al final es la muerte que es súper arquetípica se ilumina completamente empieza a tener alumnos y se dedica a ser un maestro errante sin ningún tipo de posesiones sin ningún nada y va dando enseñanzas al final cuando tiene unos 85 años y él está bien porque no debía comer nada debía estar hecho un tirillas con su túnica de algodón y totalmente conectado llega a un lugar en el que además lo cuentan literalmente un geshe que quiere decir un maestro de budismo tibetano es decir otro maestro por envidia le da una comida envenenada se entiende otra vez otro arquetipo de muerte por tu mismo linaje y él con su omnisciencia porque ya no era una persona era un buda consciente sabe que la comida está envenenada realmente o sea esto está puesto ahí y no creo que durante un día no se la come o algo así hay un detalle ahí y luego al final ya se la come le dice a sus alumnos me han dado esta comida también envenenada y es lo que corresponde pero antes de morir les da una enseñanza espectacular sobre la vacuidad y sobre la impermanencia y los alumnos lo ven morir y siguen escuchando su enseñanza con el cuerpo muerto y ven un montón de prodigios que en el budismo tibetano es verdad el tema de los de los arcos iris que eso por lo visto es histórico y cuando un gran santo muere se ven prodigios en el cielo esto está descrito en este siglo y en muchos siglos de nuevo tiene muchísimos más detalles pero a grandes rasgos es lo que más o menos gestiono y lo que podemos dar quería comentaros alguna cosa más esto os lo he comentado a grandes rasgos que era lo que quería comentar que él en un momento determinado se da cuenta que puede o siente que puede dar a su cuerpo cualquier forma y que puede salir del cuerpo y esto me lo creo a nivel literal no a nivel solo meditativo interno es que realmente adquiere ese poder incluso físicamente hay muchos más detalles estos dibujos son muy bonitos que son de un señor que se fue al tíbet que se llama Roerich os animo a que lo miréis porque son dibujos preciosos sobre temas tibetanos y es un señor interesante en sí mismo bueno a grandes rasgos es lo que he comentado ¿veis que Milarepa está haciendo así? hay muchas interpretaciones de por qué está así es porque escuchaba las enseñanzas secretas porque escuchaba las enseñanzas de las daquinis es decir tenía el oído porque escuchaba las enseñanzas y luego las transmitía es decir había una conexión interna con las enseñanzas secretas bien sean las transmitidas o bien sean las recibidas hay de nuevo cada uno interpreta como quiera lo del oído pero esto es hay varias interpretaciones yo estoy dando con la que más me asimilo que es que era capaz de recibir las enseñanzas porque había trascendido el yo y todas las limitaciones que tenemos con la mente consciente y había una recepción de la enseñanza tántrica secreta y algo que me gustó mucho cuando estaba preparando esta charla es que escuchar solo el nombre de Milarepa y esto lo dice Milarepa cuando muere es recibir una gran bendición que te asegura la reencarnación como humano o que no reencarnar en reinos inferiores durante las próximas siete vidas consecutivas así que le damos las gracias a Jensun Milarepa por dar esta bendición a todos los humanos que por escuchar y recibir su nombre tenemos esa bendición de no renacer en reinos inferiores en el budismo tibetano se cree que se cree para mí es una realidad que se expresa como una creencia que hay seis reinos de conciencia entonces cuando morimos dependiendo como vayas te puedes reencarnar en un reino animal en un reino infernal espíritus hambrientos creo que o un reino humano creo que he dicho los seis entonces los dos inferiores son los espíritus hambrientos y los infiernos pues más o menos como los fantasmas y los infiernos en nuestra cultura el hecho de escuchar el nombre de Milarepa nos salva en las próximas vidas de hacer esa reencarnación así que le damos las gracias y espero que en la próxima vida nos veamos aunque tengamos otro nombre y otra y otra forma según los budistas el encontrarnos en este tipo de encuentros es un buen karma es un buen encuentro que a lo mejor se ha producido en otras vidas y a lo mejor resulta que uno de nosotros pues era un alumno de Milarepa o era un pastor que estaba por una de las esquinas es decir desde el budismo tibetano esto no es desatinado es una posibilidad y dado que hemos llevamos según el budismo muchas encarnaciones infinitas encarnaciones pues hemos tenido que hacer de todo para bien y para mal esto es un buen hecho y yo personalmente le doy las gracias a toda la gente que ha hecho un trabajo espiritual y que pueden ayudar a los demás podríamos hablar de más cosas que de los yogas de Naropa de temas de meditación y que podemos parar aquí y hacemos un poquito de debate o de preguntas o hacemos una meditación luego como queramos paramos aquí la parte formal de nuevo daros las gracias y al mismo tiempo perdí disculpas por la ignorancia del que habla pero espero que os haya servido de algo y que bueno que sigamos ahora desarrollando el tema gracias no recuerdo ahora de haber leído el detalle de sus si se dice en su autobiografía que alcanza el nivel más alto es decir eso está escrito explícitamente el cómo él va diciendo las etapas por las que se va pasando porque él encuentra a su maestro y el maestro le pregunta ¿a dónde has llegado? y dice he llegado a esto llegado a esto llegado a esto llegado a esto y eso era como a mitad de camino y luego dice y el otro dice y luego voy a seguir es decir si hay una cierta constatación lo que pasa es que ahora no puedo recordar sé que trabaja sobre el tema del yo y de la vacuidad en el que disuelve el concepto del yo eso está escrito y hay muchos más detalles hay otro detalle que es que recibe por ejemplo estoy comentando lo que me acuerdo hay 20 ejemplos más en uno de los capítulos él recibe la visita de las daquinis o sea una diosa o una hada que se le presenta con su consorte con su corte y le hacen una prueba entonces le dicen ah Milarepa tú eres el enviado te lo puedes creer o no pero vamos las daquinis le reconocen y dice has superado la prueba y te hacemos la transmisión de esta enseñanza que son enseñanzas que estaban especiales es decir si sigues el libro él te va indicando que va adquiriendo unos grados me gustaría ser más detallado en ello y decírtelos específicamente pero ¿lo tienen que reconocer? ¿te llaman otros? ¿o es el que dice que ha llegado a eso? es que lo que sé aquí es que te lo tienes que creer o no es una autobiografía él cuenta su vida o sea el libro es así y luego hay dos libros uno que es su autobiografía que está contando lo que digo y luego un libro de sus enseñanzas al principio Milarepa en su época yo he leído los comentarios no era muy estimado por los grandes eruditos porque pensaban de él como un ermitaño loco ¿se entiende? un ermitaño pues que ha hecho su trabajo pero no es un gran maestro pasado el tiempo se le ha ido reconociendo un nivel mayor de lo que se pensaba porque se le decía no, este es un señor que ha estado en la montaña y que está feliz dando botes pero parece ser que todas sus enseñanzas implican un grado de trabajo interior muy fuerte y que es la base de todo un linaje posterior es decir uno de sus alumnos crea un linaje y en el budismo tibetano tú no creas un linaje si no estás realizado uno de sus alumnos esto de nuevo te lo puedes creer o no pero hay cuatro linajes es decir está el Dalai Lama está el Karmapa crear un linaje de enseñanzas implica un grado de realización muy alto que te puedes engañar y puedes engañar a otros pero eso es lo que entiendo como teoría la pregunta es importante me quedo respondiendo un poquito nada más y propongo que leamos el libro y que tiene obviamente se puede arruir no sé si quieres comentar pero esa es una pregunta excelente como se sabe que este hombre llega a eso ¿no? solamente el alcanza la iluminación pero continúa reencarnándose o ya no eso es muy interesante y de verdad porque por ejemplo el fundador de la secta en Gelupa secta o linaje en Gelupa que es Sonkapa él no es Sonkapa no es el Dalai Lama ¿sabes? y Milarepa que es un gran iluminado no se sigue reencarnando tampoco de hecho eso se lo inventan o lo descubren después estos van dándole vuelta y se dicen va a estar muy bien que vuelva en vez de dejar los ratos pobres perdidos y es un discípulo un discípulo como en una tercera o cuarta generación que es el primer Karmapa el que hace eso pero ni siquiera el primer Dalai Lama que es el primer Gelupa el fundador de los Gelupa que es Sonkapa que es uno de los grandes maestros hace eso es decir que es un tema interesante y que es distinto reconocerte como niño reencarnado a que seas un maestro que se reencarna y eres jefe de un linaje es decir ahí hay muchos niveles todos nosotros hemos sido otras vidas hemos sido muchas cosas en otras vidas pero otra es distinto reencarnarte voluntario y conscientemente y tener un nivel espiritual tal que pero eso es un tema también importante o sea que solo algunos hacen eso no todos los maestros lo hacen y es una cosa muy específica además del budismo tibetano que en otros linajes no se hace o sea cuando descubren esto y lo hacen es como es una ruptura del mapa dicen no es que yo vuelvo joder yo vuelvo conscientemente y me podéis encontrar y me tenéis que encontrar porque todos volvemos pero es distinto y eso es súper interesante sí has hablado mucho de lo que es la tradición mística pues eso es todo y algo de casuística pero un poco lo que es la meditación en sí 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 vale sí 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 yo creo que tiene dos partes en la Biblia se comenta por ejemplo están los los profetas que recibían la información de Dios bien en sueños o bien de otro modo y luego además de los profetas están los no recuerdo cómo se llaman los maestros como Moisés tienen otro nombre los patriarcas creo que se llaman que realmente lo que tenían era una conexión con la divinidad directa Moisés si te crees la Biblia la lees Dios le da las tablas de la ley o sea es decir hay una relación directa con ella de nuevo Milarepa llega a esos niveles es decir hay una pero lo que pasa es que el camino el budismo te explica el cómo cómo llegar más o menos y se hace a través de la meditación que es un poquito y especialmente Milarepa hay otros caminos que dicen que hacen otro énfasis en otras cosas pero en el budismo tibetano lo central es la meditación y es algo que a mí también me importa mucho porque llevo mucho tiempo preguntándome estos temas y ha habido momentos en que he meditado más momentos que he meditado menos y de hecho ahora me dedico más al yoga de los sueños porque sumo y vago digo bueno no he meditado durante el día pues por lo menos ahora ocho horas voy a intentarlo pero no sirve tienes que hacer esta y luego esta se entiende ¿no? es un completo cuando estoy con los lamas tibetanos dicen que hay una práctica preliminar que es la concentración en la respiración que esto puede ser sobre la respiración sobre una vela o sobre un mantra con el nombre de Dios o con lo que requieras ¿se entiende? usas un objeto y podemos hacer ahora un poco de imitación porque creo que puede si apetece por sentirlo la primera parte de las etapas de la meditación consiste en entrenar la mente para enfocarla y apaciguarla ¿se entiende? es lógica ¿por qué lo explico así? porque lo he tenido que buscar yo para dar una lógica desde nuestra cultura luego la realidad es mucho más compleja pero es eso te enfocas y puede ser respiración luz mantra lo que quieras variaciones eso dentro del budismo tibetano que es un linaje que conozco un poquito dicen que si eso lo haces ininterrumpidamente me parece que son seis meses o algo así pero ininterrumpidamente en un monasterio alcanzas un estado específico que se llama samatha o algo así que es paz interior o concentración o mente en calma lo que quiere decir samatha esto me lo ha dicho un rinpochete si tú te vienes al monasterio y te dedicas a hacer seis meses esto alcanzas este estado es como quiere concinar una paella pues haces esto y te sale en el budismo tibetano tienen otro proceso que es el de tres meses tres años tres meses tres días y supongo tres horas que es otro proceso de meditación en el que antes se tiraban eso dentro de una cueva supongo que imitando a Milarepa y creo que todos los maestros en budismo tibetano maestros que son geishas pasan por ese proceso luego tiene sus connotaciones entonces otro tipo de meditación es la vipassana hay una primera meditación que es de enfocar la mente tranquilizar la mente centrarla estabilizarla un segundo tipo de meditación vipassana vipassana quiere decir percepción de la realidad ya no está encaminado a concentración atención a centramiento está encaminado a percepción de la realidad y esto tiene muchos niveles de profundidad la meditación vipassana al inicio es sentir el cuerpo pero yo creo que sin haberla hecho porque yo solo he hecho estos niveles creo que luego vas interiorizando la percepción y vas percibiendo las sensaciones los pensamientos el concepto de la energía el concepto de yo y todo eso vas integrándolo diluyéndolo llámalo como quieras de modo que puedes recibir la experiencia de lo que es verdad no de lo que creemos ahora no podemos conceptualmente se puede entender y eso es la realización de la realidad que tiene que ver en el budismo con lo que llaman no dualidad vacío naturaleza de la mente y de nuevo que puedo hablar pero mejor que hablen los maestros que lo realizan pero que es verdad que es una experiencia en el budismo lo que te dicen es si lo haces vivirás algo parecido no tienes que creértelo ponte a hacerlo y luego hay un aspecto muy importante que era lo que comentaba antes que son las prácticas de purificación mental que supongo si haces vipassana con eso vas haciendo purificación mental obviamente porque si no no llegas a ningún lado pero en el budismo tibetano están súper estructuradas meditaciones prostraciones ofrendas rituales dedicados a recibir bendiciones para facilitar el camino espiritual para que no haya obstáculos para quitar los apegos el odio el miedo la rabia los vicios se entiende todo eso que tenemos por medio que si supiéramos quitarlo ya lo habríamos quitado y todo el tema de purificación mental son meditaciones específicas que tienen un trabajo interior y luego creo que puedo yo pondría otra otra cuarta que es el desarrollo de las virtudes el desarrollo las que se llaman del meta el desarrollo del amor incondicional que es meditar en el amor y hay otra variación que es meditar en los arquetipos de los nombres de Dios o de los budas es sentirte uno con la divinidad ¿se entiende lo que estoy proponiendo y lo que estoy diciendo? entonces nosotros hablamos de meditación una y que en una meditación hay muchas experiencias y niveles y luego en la experiencia de meditación hay muchas profundidades pero eso también es un camino en el que hay que ir limpiando la estructura interior de pensamiento de palabra de acción que tiene toda una connotación de nuevo sin ser budista estoy haciendo un mega resumen desde lo que conozco el budismo zen el budismo zen se llama chan que es mahayana es una rama del árbol del budismo que coge unas prácticas específicas y un lenguaje y una forma pues mire usted en vez de mirar una llama se va a poner delante de una pared pues vale pues lo que usted quiera y además no se va a mover porque va a haber un maestro detrás que le va a arrear un palo que te pasas si ve que te despistas pues vale son formas que va cogiendo el tema y aquí ni se habla ni se mienta ni se explica nada pues vale vas cogiendo un camino una estructura que si te sirve y te funciona chapó ¿sabes? que si luego llegas a unos ciertos niveles pues tampoco a lo mejor es tan distinto de otras cosas pero parece más distinto porque tiene todo un sabor y unas formas distintas y en el zen japonés pues están los koan y hay un montón de cosas va cogiendo va cogiendo un gusto y claro pero bueno pues que es un camino a recorrer en el budismo tibetano dicen que es muy distinto pero porque coge otro estilo ¿sabes? pero porque hay más meditaciones más de deidades que en el zen no hay porque buscan otra cosa en un momento determinado pero que esa meditación inicial de enfocar la mente tienen que hacerla que es lo que yo entiendo que se llama samatha que es siéntate y ponte que luego la del zen supongo que se convierte en vipassana en la realización de la vacuidad pero estoy interpretando por favor que queda muy bien desde nuestra cultura pero debería haber un maestro aquí realizado diciendo lo que es la verdad ¿no? el budismo zen es un budismo mahayana que escoge unas prácticas de meditación que son muy buenas y superpotentes ¿y la crítica que se le hace? pues que son muy duras ¿sabes? que te tienes que sentar y te tienes que poner lo que pasa es que ¿hay alguna otra manera de hacerlo? hay 84.000 maneras de hacerlo según dicen los budistas que ninguna va a ser más fácil que otra es que al que no le guste el zen que se ponga con otra cosa y luego te vas a decir me habría quedado con el zen o sea que bueno no sé si te he respondido en lo que conozco pero vamos ¿queréis que hagamos una meditación? casi ¿cómo ha quedado la vida cuando dicen que un maestro se mata en general por envidia entonces ¿cómo es un inmunidad o cómo lleva eso? ¿y no pasa nada de eso? sí, sí es muy interesante ahí no se comenta nada sobre el maestro yo creo simplemente que por envidia le da eso pero no sé que hace más comentarios acerca del otro maestro sí, es que es muy interesante es que además lo dice así claro, claro por ejemplo hay profesores que había maestros y luego iluminados y los maestros no necesariamente están iluminados sí, es eso es como los falsos maestros sería un falso maestro es eso es interesante porque en el libro yo creo que le pone el título era un señor que tenía el título de maestro y ejercía de maestro o sea pero no había envidia en su corazón tanta como para matar al otro o sea fuerte, fuerte o sea es que sabes si te metes hay un montón de frases de Milarepa que si a alguien le interesa las he resumido y las puedo mandar no da tiempo y bueno simplemente vamos a parar quiero decir una cosa muy interesante si alguien encuentra una película que se llama Milarepa de Viviana Cabana que la coja porque eso es lo más si tiene la suerte se llama Milarepa de Viviana Cabana ahí está toda la vida lo que pasa con el maestro además es una interpretación maravillosa pues gracias ¿sí? ¿hacemos una meditación? vale bueno pues en el budismo tibetano se habla de las son las siete elementos de la meditación ¿no? si usted lo sabe ¿no? pero vamos básicamente ellos es que lo tienen todo medido pero es la columna más o menos recta los hombros más o menos más o menos rectos también pero de nuevo por favor lo importante es que estemos cómodos si estuviera aún meditando muchos meses pues haríamos todo esto pero si tú ya meditas como meditas meditas como meditas dicen que el cuello y un poquito como así como que no esté muy así entonces pues en teoría yo me lo sé pero yo cuando me miro al espejo digo Rafa no tienes ni idea de lo que es la verdad entonces más o menos que tú te sientas apoyado cómodo así como centrado luego como la mandíbula como relajada la lengua más o menos en el paladar las manos si queréis aquí y esto ya es en el budismo tibetano las hacen así en el zen también pero pues como te apetezca los pies creo que son cruzados pero los puedes tener en horizontal esto ya depende de la ¿sabes? de nuevo hay un tema que lo importante es la intención luego ya si meditas mucho pues ya entonces la lengua un poquito aquí en el paladar y todo esto suelto importante que ¿sabes? porque relajamos eso es eso es lo que estáis haciendo y ahora voy a hacer cosas ya más de lenguaje hispánico de relajación de hipnosis es por favor sentir el peso y el contacto del cuerpo sentimos el contacto porque eso en nuestra cultura nos ayuda a sentir y a relajar nos damos cuenta que la atención ya va cambiando antes estaba en lo que yo decía ahora está en lo que tú estás percibiendo eso es interesante y eso hablando con un amigo hace poco me decía si es que buscamos cosas muy raras cuando es muy sencillo lo que pasa es que en nuestra cultura no nos gusta lo sencillo buscamos algo raro o nos ponemos muy acelerados lo primero que es relajamos el cuerpo que ya está más o menos relajado lo que se pueda ayuda respirar un poquito un par de veces hay una experiencia diferente de la sensación corporal el grupo afecta también llevamos un rato hablando hay una diferencia cuando estás en casa y distinto podemos sentir intentar ver si sentís algo del cuerpo yo estoy sintiendo ahora por ejemplo el pecho es un misterio y no sé por qué a veces puedes sentir el coxis o puedes sentir la cabeza o las manos no hay que sentir nada en especial pero aparecen sensaciones energéticas no habituales eso es interiorizamos la percepción hacia las sensaciones internas podemos mirar si queremos a la punta de la nariz en el budismo tibetano son muy certeros en eso dicen los ojos medio abiertos mirando enfrente como a la punta de la nariz si los queremos cerrar está bien pero si meditamos mucho y cerramos los ojos tiendes a dormirte por eso dice mantén la atención porque este inicio es atender a algo que cuesta porque ya no es solo me relajo ya empiezo con atención y leyendo estos libros decía y era muy bonito decía aprender a relajarse es importante cuesta más estar atento de un modo relajado pero esta dicen que es la clave y entonces por favor esa es la propuesta en la que tú ya pasas es como conducir la teoría es muy fácil tienes que aprender a conducir automáticamente tienes que aprender a dejar la conciencia inconsciente relajadamente y esa es una de las claves pero Dios mío ¿cómo se hace? pues eso respiramos vamos a hacer un ciclo que en el budismo zen es contar 10 en el budismo tibetano es un poquito distinto es tres ciclos de inspirando con conciencia por una fosa y sacándolo por la otra solo con la conciencia ahora cambias la otra fosa solo con la intención y luego otras tres veces inspirando y expirando la atención más o menos en el ciclo de la respiración de entrar y salir esto lo haríamos más veces que es una atención en la respiración es una atención inicial si queréis podéis atender al corazón especialmente lo digo por es lo que me pide el cuerpo ahora simplemente sería una especie de atención a las sensaciones en este sentir que estáis atender a la sensación del corazón seguimos respirando y llevamos la respiración un poquito al corazón y a la sensación corporal se puede empezar a sentir diferente sin buscar nada pero aparecen nuevas sensaciones las seguimos observando aunque nos gusten que es uno de los riesgos de la meditación si empiezas a sentir algo empiezas a decir uy que bien y te apegas a eso o te quedas ahí pero sientes lo que sea puedes llevar la respiración si aparece una zona de sensación especial puedes llevar la respiración ahí puedes pasar a ver qué hay en tu aspecto más mental o emocional si hay algún diálogo o algún recuerdo o si no lo hay simplemente hay presencia y hay sensaciones pero incluso más allá de eso intentemos dejar ahí a un lado las actividades mentales si es que la hay si hay recuerdos si hay incluso si me descentro son procesos personales date cuenta de lo que esté pasando para una cosa u otra a mí a veces me cuesta seguir así una persona está hablando pero es un rollo de Rafa me tengo que dar cuenta que hay algo que aparece que es inconsciente otros que no pues que se dejan llevar te puede aparecer sonolencia vale te pueden aparecer cosas hacer ese es el trabajo ya con la mente empezar a estar centrado sin darle más impasión dejarlas pasar a otro nivel intenta hay una especie de sensación y conciencia de ser yo yo estoy meditando yo estoy sintiendo yo estoy aquí de algún modo intenta como como sentir o dejar a un lado me resulta difícil eliminar eso de un plumazo pero es como intenta disolver o dejar que esa sensación de yo hago algo esté presente como aspecto central atrás voy a contar una metáfora que es muy bonita y que es relevante a veces los maestros nos dicen que vivimos la vida como si fuera una película que la estamos viendo pero nos la creemos cuando realmente lo que hay que hacer es verla pero como un espectador y que hay un nivel más y una vez que empiezas a verla como un espectador por lo menos la ves pasar y dices bueno esto es una película comedia drama pero que realmente ni la película es verdad ni el espectador es verdad que se está proyectando en una cinta de cine que lo que es una cosa que está en la mente que son los imprints mentales tu mente que está ahí que se está luego materializando según te la creas más pero que lo que es verdad de verdad es que lo único que hay son luces y sombras y sobre todo hay una fuente de luz ahí si pudiéramos ser capaces de darnos cuenta que hay una fuente de luz conciencia en nosotros antes de el yo me apropio de esa luz conciencia y me creo la película respiramos y simplemente sentimos y si aparece algo la observamos y la intentamos dejar que pase y si aparece una sensación muy de yo estoy aquí igual la dejamos que pase y a ver si aparece otra serie de experiencias de estar siendo sin la limitación del yo y lo que es interesante es que la vida la percibimos con el yo porque la filtramos eso es literal decimos me puede pasar esto voy a hacer esto si dejáramos de creernos eso habríamos roto las barreras en lo que vivimos y estaríamos mucho más abiertos fácil de decir seguir respirando intentar dejar esas presuposiciones que tenemos de lo que somos de lo que hacemos de lo que podemos sentir porque hay un montón de cosas que presuponemos y percibir más allá de lo que percibimos habitualmente porque a veces sentimos el cuerpo y dices ya estoy relajado ya siento esto de algún modo nos hemos quedado ahí por miedo por ignorancia por lo que sea los maestros dicen que la realidad está en cambio permanente que es indescriptible y que va más allá y yo esto lo puedo nombrar porque lo he leído pero de algún modo es que yo creo que en la meditación a veces nos quedamos porque no sabemos que hay más allá decimos uy que bien estoy meditando ahora hasta allí llegaste y hay veces que no puedes meditar porque tienes la mente alterada porque estás nervioso la meditación es buena para eso pero hay muchos niveles y muchas profundidades voy a callar un minuto ¿vale? que es lo mejor y respiramos y solo estamos y solo estamos Gracias. Dar las gracias a Armando y al centro. Recordar, y ahora quizás por la influencia que hemos comentado antes, decía Jesús, creo que es literal en la Biblia, que dice, cuando alguien se reúne en mi nombre, yo estoy allí. Pues creo que cuando un grupo de gente se reúne con una intención, esa intención se hace presente. Luego la cosa se complica. Y recordaros simplemente, el 24 y el 25 viene un señor que es un maestro verdadero de un linaje verdadero a Madrid. Es una maravillosa oportunidad. No es publicidad, es un comentario de que si estáis interesados en recibir bendición, hacer un trabajo, este señor es 100% verdadero. Si te lo crees o te interesa, pues es una bellísima oportunidad. Y los lamas tibetanos, si Dios quiere, vendrán en octubre. Gracias. 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 Ahora sí, vamos a usarlo así sin traducir en China, porque vamos a hablar de uno de los fundadores de la Iglesia Anglicana del Protestantismo Español en el siglo XIX. Entonces, una persona de la Iglesia Anglicana vendrá y nos explicará un poco ese ejemplo. Y una persona que también tiene que huir y tiene que tratar de entrar en España con una serie de recorridos que también forman parte del arquetipo que tú hablabas. Digamos, de la persecución, de que los demás te vean raro, etc. hasta que al final eres reconocido. Claro que no es el ejemplo de quien pasa, pero ahí estamos. Entonces, nada, daros las gracias a todos y ahora si queréis hacer alguna pregunta raro personalmente, pues charlaré. Gracias. Gracias.